Y los partidos durante la semana ya se programan a partir de las 19, 20 horas, va en función también de la disponibilidad de los que juegan, y ya el fin de semana, a partir del mediodía, todo el día, hasta la noche, lo mismo el domingo, y bueno, el lunes ya atacamos nuevamente, el próximo lunes con el inicio del cuadro de Singles Caballeros, y bueno, ya durante toda la semana, y ya el fin de semana 23, 24, ya definimos todas las semifinales y finales de todas las categorías. Bueno, este año, ¿qué visitantes vamos a tener? ¿Cómo va a estar compuesto el cuadro principal? Bueno, vuelve Santiago Besada, que fue campeón y subcampeón el año pasado, así que ya nos visita cada año, y después llega un jugador chileno que está entrenando en Buenos Aires, que es Esteban Bruna, son chicos jóvenes que tienen puntos de ATP, están jugando tenis profesional, y bueno, están iniciando sus primeros pasos en lo que es el ranking ATP, después viene un chico joven, Lorenzo Gagliardo, de Pilará, que también tiene puntos de ATP, un chico de 18 años, después está Tomás Gerini, que ya nos visitó hace dos años también, un chico que compite también en Europa, y después se suma de Bahía Blanca Juan Seminara, que ganó el año pasado, y también está viniendo Gustavo Gómez, que es de mi camada, así que sigue activo, y bueno, viene con ganas de hacer un buen papel, ya que el año pasado por una lesión tuvo que abandonar, así que bueno, este año lo vamos a encontrar en buen estado. Gracias por ver el video.